Raúl estará a punto de llegar, así que será mejor que te marches si no quieres empeorar las cosas. Las cosas ya no pueden empeorar más desde que tu querido sobrino se fue de la lengua con la prensa. ¿Y de quién es la culpa? Evidentemente de ese traidor de Frank, que así agradece todos los años que estuvo trabajando para mí. Todo lo que dice en esta entrevista es verdad. Los negocios que tengamos entre manos no están para andar aireándolos por ahí. Eres un manipulador y un mentiroso. ¿Por qué? Por aprovechar la oportunidad que tenía con esa pobre diablo de Paloma. Esa chica no se lo merecía. Puede ser. Pero estoy convencido de que si tú estuvieras en mi lugar habrías hecho exactamente lo mismo. Si yo estuviera en tu lugar, seguramente tendría un mínimo de decencia y reconocería mis errores. No me vengas ahora hablando de errores. Entonces, ¿por qué te presentas en mi casa? ¿Qué buscas? Porque no sé exactamente qué quieres. ¿Te crees que a estas alturas me importa lo que pienses de mí? Eres despreciable. Y no sabes cuánto lamento el día que te conocí. ¿Yo que tú me diría tus palabras? Si nunca me hubieras conocido, ese hijo que tenemos jamás habría nacido. O también de eso te avergüenzas. Vete de aquí. Soy el padre de Raúl y todavía te queda mucho tiempo que aguantarme. Pero es que ya no puedo soportar verte. Pues tendrás que acostumbrarte. Ya te lo he dicho muchas veces. Es mejor que nos llevemos bien y hagamos las cosas por las buenas. Y ahora lo que necesito es olvidarme de todos mis problemas. Así que espero que no utilices el tópico de... Me duele la cabeza. Porque no me vale ninguna excusa. ¿Has perdido el juicio? ¿Te has vuelto loco? Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué demonios haces tú aquí? Visita de cortesía. Ha venido a pedir explicaciones por la entrevista que han publicado. Pues ya te estás largando por donde has venido. Fuera de la casa de mi padre. ¿Quieres explicaciones? Pues no te las vamos a dar. De hecho, creo que Fran se ha quedado corto. O sea, que te puedes dar por satisfecho. Siento decepcionarte, pero estoy muy lejos de estar satisfecho. Pagaréis por lo que habéis hecho. Lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer. Cavar tu tumba. Y ahora vete. Por las buenas. O por las malas. Veremos quién termina con quién. No descansaré hasta ver cómo Garlo... desaparece. ¿Me permites? Menos mal que has llegado. Ya no sabía qué hacer para que se marchara. Pues la próxima vez llamas a la policía, mamá. No entiendo qué hace ese hombre cada dos por tres en nuestra casa. Hijo, ya sabes. Ponernos nerviosos y amenazarnos. Pues eso se acabó. A partir de ahora seremos nosotros los que le metamos el miedo en el cuerpo.